En cuanto a la selección boliviana, continuó con sus entrenamientos hoy en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Bolivia está ya con todo listo para enfrentar a Ecuador este martes, ojo, a las 19 horas en puntos en el partido. Gran expectativa existe por el partido de fecha FIFA entre Bolivia y la selección de Ecuador en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Bolivia está en Cuenca y continúa con sus prácticas. Va a ser provechoso sacar este partido contra Ecuador. Creo que nos va a ayudar para desamblar bien el equipo, para la eliminatoria. Y bueno, con muchas ganas y mucha motivación en el equipo. No obstante el hecho de que la Tricolor es favorita para ganar este partido en virtud de su buena presentación ante Perú, Bolivia no tiene problema con altura y saldrá a la cancha del Serrano Aguilar a ganar el partido. Apostamos a crecer, a mejorar, porque sabemos que el fútbol boliviano, bueno, la selección boliviana no está pasando un buen momento y tratamos de que cada partido sea de crecimiento para nosotros, de aprender cada juego que tengamos y sobre todo crecer en lo futbolístico, que es lo que más nos importa. La expectativa en el cuadro del altiplano se centra en saber si improvisará con Justiniano o se inclinará como acompañante de Yusinio por jóvenes zagueros de oficio, pero con poca experiencia como José, Marcia Carrasco y Eduardo Domiquel.